Hoy el Barbas en la Plaza de Fariña se mostraba especialmente bullicioso... ...ante la presentación de una cerveza artesanal... ...elaborada por dos linenses, David Oneto y Sergio Prado... ...una aventura que comenzó hace dos años... ...y en la que ambos, amantes de la cerveza... ...se plantearon la elaboración de este producto de forma artesanal. Esto surge de hace ya un par de años... ...que bueno, somos muy amantes de la cerveza... ...la cerveza buena, la cerveza artesana... ...quedábamos unos amigos, hacíamos muchas catas... ...y decidimos, bueno, vamos a intentar hacer cerveza en casa... ...si podemos hacerla, si somos capaces... ...compramos los instrumentos y demás, los materiales... ...empezamos, la primera salió muy buena... ...lo damos a provear, entró a los amigos, todos los familiares... ...esto está muy bueno, esto está muy bueno... ...bueno, vamos a intentarlo otra vez... ...hacemos la segunda, sale buena... ...esto parece que gusta, seguimos... ...hemos hecho ya unos cuantos lotes, todas muy buenas... ...todo el mundo encantado... ...oye, que esto está muy bien, esto tenéis que intentarlo". Han hecho que se embarquen en su propia marca comercial, Agua Viva... ...y en la primera tirada de 1.600 botellas... ...que se podrán adquirir en establecimientos y bares de la comarca... ...bajo la denominación Rolipó. Bueno, pues vamos a intentar formalizarlo... ...darle forma de empresa... ...y nos hemos leído la manta a la cabeza... ...y hemos hecho la empresa Agua Viva... ...y bueno, vamos a intentar hacer muchas cervezas... ...muchas cervezas buenas, artesanas. Rolipó es una cerveza fresca al paladar... ...con un tono dulce que hace honor a su nombre. Está tan rica porque, bueno... ...dentro de la receta le hemos dado algún puntito con unas maltas... ...que dan carácter dulce a la cerveza... ...entonces pues pensamos después de probarla... ...hicimos dos o tres tiradas... ...fuimos mejorando la receta y al final la dejamos tal como está... ...y eso y dijimos, bueno, pues esta que tiene un puntito dulce... ...es muy suave, muy fresquita, entra muy bien... ...pues le vamos a poner Rolipó... ...además, bebenla y te pide más el cuerpo... ...o sea que, quisimos poner algo goloso". Habrá más producción en el mes de septiembre... ...con nombres tranlinenses... ...como la espigonera o el Iquirvá. A la feria tenemos también a palabra alguna caseta... ...para hacer allí una presentación de la cerveza... ...el Barba, bueno, él estuvo... ...desde hace mucho tiempo, desde que se enteró... ...de que había unos cerveceros artesanos aquí en la línea... ...que se dedicaban a hacer de vez en cuando tiradas... ...empezaron a decir, a ver cuándo me traéis la cerveza... ...que a mí me gustaría venderla, que tal y que cual... ...se la dimos a probar, le gustó mucho... ...pero claro, venderla no podíamos venderla... ...porque es una cosa hecha en casa y tal... ...y no podíamos dársela y venga, ala, véndela tú. ...entonces, como él nos insistió tanto y nos pidió tanto de... ...de, bueno, de, yo que a ver si te traes otra y tal... ...al final hemos decidido presentarlo aquí porque... ...sobre todo él ha tenido mucho interés en que la cerveza sea... ...eh, vendible aquí en la línea y en el Barba empezamos, claro. El alcalde de la ciudad, Juan Franco, acompañado del teniente de alcalde... ...delegado de turismo, Nacho Macías... ...el concejal de comercio, Jaime Chacón... ...y la concejal de eventos y festejos, Susana González... ...han acudido a este acto. La primera autoridad se ha mostrado muy contento... ...con este tipo de iniciativas. Pues la verdad que muy contento de estar acompañando... ...a dos emprendedores linenses que han tenido la idea... ...creo que bastante buena, pues de sacar una cerveza... ...propia de aquí de la línea. La verdad que siempre que podemos, pues intentamos apoyar... ...iniciativas de este tipo y la verdad que animar a la gente... ...porque haya, pues eso, más emprendimiento, más negocio... ...más creación de empleo y si además, pues con cerveza... ...con el calor que se nos avecina, pues creo que mejor que mejor. Por su parte, Macías ha destacado lo excelente... ...el producto elaborado. Igual que el señor alcalde, dale la enhorabuena... ...por hacer que la línea sea un referente en algo nuevo... ...que es la cerveza artesana, seguramente le ganaréis... ...a la Ceuta Star y a todas las que hay... ...porque siempre lo que se hace en la línea... ...mejora todo lo que hay alrededor, así que enhorabuena... ...y bueno, tenéis todo el apoyo del Ayuntamiento... ...de la Delegación de Turismo y de Impulso de la Ciudad... ...pues sabéis que para lo que necesitéis a la hora de promoción... ...para eso estamos, creo que la Administración Pública... ...tiene que apoyar este emprendimiento de empresarios... ...y nada, enhorabuena por la iniciativa y a trabajar. La degustación ha contado con numeroso público... ...que han podido degustar los exquisitos canapés... ...elaborados por el reconocido Alex Canapé... ...desde este medio les deseamos la mejor de la suerte... ...a estos linenses que se embarcan en el mundo... ...de la fabricación de la cerveza artesana... ...con denominación de origen en nuestra localidad.